Robert Barra es un fotógrafo estadounidense que vive en España de 76 años que toda su vida se ha dedicado a perseguir a sus dos amores, los caballos y África. Su último libro se llama Remembering África o Recordando a África, una obra que le tomó 17 años poder terminar. Nací con el amor para África y para los caballos y fui la primera vez en África, bueno fui a España para hacer un libro sobre la vida del toro bravo y no llegué a África hasta el año 86 me parece. Y fue interesante porque después pasé mucho tiempo ahí, tenía un campamento en un sitio que se llamó Lózara, que es el lugar del serpiente. Entonces no sé si viste esa película Bailando con Lobos, pero mi vida fue así, no veía una cara blanca en seis semanas, fui con guerreros masais todo el tiempo. Tenía ese campamento para creo que cinco o seis años y después tenía otra experiencia también interesante en África del Sur que no iba a regresar. Entonces tenía una amiga que tenía un sitio que se juntó con el Kruger National Park y en seis meses perdí seis de mis mejores amigos. John Fulton, el matador de toros, James Michener, el escritor y John Derrick, el actor. Entonces me quedé como vacío. Entonces fui ahí y para regresar a la vida tenía que ponerme en la cara de la muerte. Entonces hice cosas que ahora, digo, ni me podía entrar en la imaginación, pero me salvó. Digo, me sacó de estar, ponerme en sitios muy peligrosos, sin rifles, sin nada. Y podía regresar otra vez a la vida. Y quizás eso, los animales, alguien te dijo que los sentían quizás los animales porque no te atacaron. Sí, sí, me dijo el que fue jefe de los parques nacionales de Kenia, Jonah Western, me dijo, es imposible porque un elefante mató al padre de este hombre. Esto es imposible. Seguramente los animales sentían que estaban muertos ya, que no podían matarte otra vez. Entonces salí de la situación viva. Hablábamos de que las memorias de África tienen que ver con una África que quizás ya no existe. Quería, digo, preservar eso en un libro, lo que fue África de antes, porque está cambiando como todo el mundo tan rápido, que la migración más grande de animales en el mundo ahora es de los wildebeest, que van desde Kenia a Tanzania. Y ahora están pensando en poner una atopía cruzando ese camino de esos animales, que sería un desastre, pero por la cosa comercial pueden hacerlo. Entonces, y de ver un Maasai con el celular metido en el, ¿cómo se llama? En el lóbulo, sí, en el agujero que ponen ahí, es que no, eso no es mi África. Pero aquí está. Recordando África es un libro, pero quizás más que un libro, es un testamento, un manifiesto de lo que siente Robert Bavra por ese continente y de lo que él cree que se ha perdido. Felipe Barral, CNN, Lexington, Kentucky. Gracias.